A nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, a nuestro gobernador tanquista, a Marcos Torres, y a nuestra alcaldesa feminista, Sumire Ferrara, por este combo alimenticio, contentivo de los pollos, el cual va a sustentar a nuestros hogares, y aún así con los bloqueos y con la guerra económica, aquí seguimos venciendo. Muchas gracias.